Hoy estuvo Dintna Gisela Morales González, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella, ahí mismo, fue cuestionada por el diputado Hamlet Almaguer. Acuérdate de Shakespeare. Sí, claro. Pero, aún así, se lo voy a estar cambiando. Hamlet Almaguer le pregunta, ¿vale la pena ver ese pedacito de video? Y yo creo que si podemos tener a Hamlet Almaguer para platicar con él sobre este momento, estaría muy bien. Porque también a él se recibió el secretario general del sindicato del Poder Judicial. Se que están votando ahorita, Ilse García, entiendo que están votando ahora mismo y que Hamlet no puede tomarnos en video. Pero, aunque sea dos minutos que nos regale por teléfono, estaría muy bien. Miren, pero vale la pena ver este video porque la agarra y la atora a la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le dice, a ver, confírmeme lo siguiente. Tenemos 400 millones de pesos aquí que van a ser designados para alimentar a 1,700 privilegiados, básicamente. Es cierto. Y se hace loca un rato, Álvaro, y termina confirmando. Vamos a ver el video, volvemos y vamos a tener seguramente aquí a Hamlet Almaguer. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, doctora. Sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuánto alimentación estos 386.3 millones de pesos. Reitero que están destinados a personas públicas superiores. Son cuatro cuestionamientos. Creo que vale mucho la pena que pueda hacer, que ocupe el tiempo que ocupe. Muchas gracias, se lo agradezco. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal. Y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen, ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1.767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Muchas gracias. Efectivamente, le agradecemos al diputado Hamlet Almaguer que nos acepte tomar esta llamada para explicar. Es muy importante porque básicamente, por un lado se reconoce que hay una élite de privilegio dentro del Poder Judicial, pero por el otro, que les pagamos la comida, 400 millones para que coman. A 1.700 personajes. A 1.700 personas. Bienvenidos los periodistas, diputado. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Álvaro. Lamento no conectarme por Zoom, pero estamos a instantes de iniciar con esta discusión sobre los fideicomisos. Y como ustedes mencionan, pues hoy la oficial mayor en representación de dos instituciones, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también del Consejo de la Judicatura Federal, visitó la Cámara de Diputados en una comisión que no está presidida por Morena, la Comisión de Justicia está presidida por el PAN. Era entonces un escenario más o menos cómodo para ella, pero tuvimos la oportunidad de formular la pregunta a nombre del grupo parlamentario. Esta es una partida en la que están solicitando cerca de 400 millones de pesos para 2024 y no dice en la partida y en el rubro a cuántas personas se beneficia con esos recursos. Por eso la pregunta giró en torno a qué niveles y cuántas personas y quiénes eran estos beneficiarios de semejante privilegio, Alejandro Álvaro. Pero lo confirma, y confirma no solamente los 400 millones de pesos en alimentos, sino identifica la cantidad que son poco más de 1.700. Es decir, al año, esos 1.700 servidores públicos, si consumieran, si ejercieran la totalidad de los recursos, yo hice la operación y son 653 pesos diarios en alimentos para todos ellos, incluyendo sábados, domingos, días festivos. Sí, que digo, no trabajan sábados, domingos y días festivos. En realidad, pues ya la operación en términos de canastas básicas, que está en 1.700 pesos la canasta básica, pues representa más de 200.000 canastas para la población y eso es lo que está pidiendo el Poder Judicial Federal para esta cúpula dorada. Entonces, aquí lo trascendental es que confirman la existencia de la partida, confirman la existencia de una cúpula dorada en el Poder Judicial Federal y confirman también su dimensión, porque en las calles están protestando por supuestas afectaciones a más de 50.000 trabajadores, pero en realidad vemos cómo los privilegios, los lujos, los excesos están focalizadas en estas 1.760 personas que representan a los jueces, magistrados, consejeros de la Judicatura, ministros de la Corte y por supuesto también directores generales, coordinadores de ponencia. Es la alta burocracia del Poder Judicial Federal y esto también se traslada a los fideicomisos, Álvaro Alejandro, porque existen fideicomisos con miles de millones de pesos depositados precisamente con ese rubro, fideicomiso para pensiones de mandos superiores del Poder Judicial Federal. Esas pensiones entonces estarían destinadas a proteger a estos 1.700 altos servidores públicos del Poder Judicial. Claro, hay 55.000 que son los trabajadores que están en la calle, si es que salieron todos, que es los que salen a defender a esta élite, literalmente, o sea, es algo no visto, estábamos muy asombrados Álvaro y yo hace un momento diciendo, pues es algo realmente no visto, un sindicato movilizado para defender a los patrones. Es como si el sindicato de la Ford saliera para defender a los dueños de la Ford que viven en Nueva York. ¿Es algo así? ¿El salario del CEO? ¿El salario del CEO de la Ford que vive en Nueva York o en Washington? Sí, por eso vi hoy una caricatura que se publicó en Chamuco, no me acuerdo el nombre del Monero, de quién era, pero es extraordinaria porque viene en la base, digamos, los trabajadores del Poder Judicial Federal cargando a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien a sus espaldas tiene una bolsa con los fideicomisos dorados. Pero hoy, Alejandro Álvaro, la verdad es que es un gran día para ser legislador y ser integrante de la bancada de Morena, porque vamos a tener el enorme privilegio de regresarle al pueblo de México un poco de lo mucho que nos ha dado a través de su voto. El honor de estar aquí en la Cámara y de votar hoy por regresarle al pueblo de México estos 15 mil millones de pesos. Es irreversible, diputado. Ustedes no van a cambiar de posición. Es irreversible, es decir, no van a cejar hasta que se retiren los privilegios de la élite de la Corte. Hacer justicia, Alejandro, es dar a cada quien lo que le corresponde. Y para mí no le corresponde a la alta burocracia del Poder Judicial Federal tener estas pensiones doradas. Los 15 mil millones de pesos son equivalentes a 413 mil pensiones para adultos mayores. A la construcción de cinco hospitales regionales, como el que se va a edificar en Acapulco, según lo envió el presidente de la República en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y muchos otros grandes proyectos de infraestructura que se podrían construir con estos recursos. Ese es dinero del pueblo de México, no de la burocracia dorada del Poder Judicial. En este momento, en la Cámara de Diputados, está en curso entonces la discusión y eventualmente aprobación de esta iniciativa impulsada por Morena y sus aliados para terminar con los privilegios de la alta burocracia en el Poder Judicial. Está por iniciar. Está por iniciar. ¿Cuándo podría consumarse esta aprobación? ¿Hoy mismo? Esta misma noche, Álvaro. Seguramente la oposición va a presentar reservas, va a intentar evitar el debate, van a presentar mociones suspensivas, pero nosotros estamos aquí, estamos firmes, está toda la bancada de Morena, estamos listos para votar. Han pasado lista pues ya la mayor parte de los compañeros integrantes, no solamente de Morena, sino de PT y del Partido Verde. Y aquí vamos a estar listos para votar por esta extinción de los fideicomisos. El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el bloque opositor estaba ya poniéndose de acuerdo con la ministra Norma Piña y los otros ministros de la Suprema Corte para promover acciones jurídicas, entre ellas una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué información existe al respecto? Pues es previsible que la oposición presente estos recursos. Primero tendría que pasar la discusión por el Senado de la República. Hemos sido cuidadosos en el trámite de este dictamen. Dejamos pasar el tiempo suficiente para que, conforme al principio de deliberación democrática que creó la Suprema Corte, el caso del Plan B cuando lo echó abajo, y que consiste en dejarle a la oposición 24 horas para que lea el dictamen, fuimos muy cuidadosos en ese aspecto porque tuvieron desde el martes de la semana pasada hasta el día de hoy, tuvieron una semana para estudiarlo. Siguen sin conocer su contenido, eso también pasó hoy en la reunión de la Comisión de Justicia cuando una legisladora de oposición preguntó si era cierto que en estos fideicomisos estaban depositados 72 años de prestaciones para altos funcionarios y 100 años de prestaciones para magistrados. Eso está en la página 27 y 31 del dictamen. Bueno, me queda claro entonces que no lo leyeron, que no lo estudiaron a pesar de que tienen el tiempo suficiente. Fuimos cuidadosos en las formas, vamos a votar todas las horas que se requieran en el debate, les vamos a dar la oportunidad de que presenten todas las reservas y pues derrotarlas una a una en la votación. Y después de eso pasaría al Senado y una vez que se apruebe en el Senado de la República promulgación y publicación por el Ejecutivo. Y entonces sí, previsiblemente, tanto las minorías parlamentarias en la Cámara como en el Senado presentarán sus propios medios de impugnación. Sin embargo, Álvaro Alejandro, pues la ley orgánica del Poder Judicial Federal es muy clara en señalar que los jueces están impedidos para resolver los asuntos en los que tengan especial interés directo y personal. Y aquí no cabe duda que existe conflicto de interés. Es decir, la acción de inconstitucionalidad tendrían que excusarse jueces, magistrados y ministros de participar en cualquier debate relacionado con esta acción de inconstitucionalidad porque son los directamente aludidos por la ley o por la iniciativa que intentan impugnar a través justamente de la acción de inconstitucionalidad. O sea, tendrían que excusarse. Es correcto, Alejandro. Ese sería conforme a la ética judicial y conforme a la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Ambos deberes. El deber legal y el deber moral que tienen como juzgadores. Una última cosa de mi parte, diputado Hamlet García Almaguer. ¿A usted se ha dirigido de manera personal el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, pues en el sentido de que usted no sabe nada de la afectación a los intereses de los trabajadores? ¿Usted ya ha tenido diálogo con él? ¿Ha participado él en la defensa de los fideicomisos en su calidad de secretario general del sindicato? He tenido diálogo, Álvaro, con trabajadores del Poder Judicial Federal, con secretarios en activo de juzgados de distrito y de tribunales colegiados, con exsecretarios, con secretarios también de ponencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes están molestos con la actitud, y cito textualmente bélica, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro tanto de integrantes del Poder Judicial Federal, claro, trabajadores también han expresado su molestia y se han manifestado, incluso de manera violenta, como la quema de la piñata con la imagen del presidente de la República, quien, por cierto, lejos de fomentar la división y el odio, como dice la oposición, pues hoy incluso se mojó de ello en la conferencia matutina. Respecto del líder sindical, pues yo le respondo que mi trabajo habla por el ejercicio que he tenido en estos dos años de funciones como legislador y que mi eficiencia, mi eficacia en este trabajo se va a demostrar hoy, al regresarle al pueblo de México 15 mil millones de pesos en estos fideicomisos dorados, y también se demostró con el ajuste al Instituto Nacional Electoral que permitió la devolución de 5 mil millones de pesos que querían utilizar tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama para fines muy personales que tenían predeterminados, y la jugada pues no le salió. Eso fue el año pasado. Pues le agradecemos mucho, Hamlet García Almaguer, que haya estado aquí, y pues todos muy atentos, porque eso se está desarrollando minuto a minuto. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.